Muy buenos días a la exitosa Perú de Moyendo, Arequipa, para informar lo que ha sido el fallecimiento o el lamentable fallecimiento del congresista de la República y vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. Las diligencias continúan aún en la muerte ya de nuestra ciudad de Moyendo, luego de que a las 2 de la mañana con 58 minutos de la madrugada de este último viernes se hizo presente en el Hospital de Salud Moyendo, Manuel de Torre Muñoz, la fiscal y el CIT Amparo Ceballos Arias para realizar las primeras diligencias en la morgue de nuestra ciudad. A las 3 y 30 de la madrugada la fiscal se retiró del hospital, indicando que prosiguen las diligencias preliminares, realizando las investigaciones que corresponden. Se supo que la necroxia se está realizando ya en estos momentos en el Hospital Manuel de Torre Muñoz, en Nicolás. ¿Qué detalles se conocen? ¿En qué condición? O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó? O sea, ¿dónde estaba el congresista en el momento que sufrió la crisis en su salud? El congresista Hernando Guerra se encontraba al sur de Punta de Bombón, en una reunión con algunos amigos que él mantenía aquí en este distrito del Valle de Tambo. A golpe de una y media y una de la mañana, ya teniendo la información correcta, sufrió una descompensación. Y es ahí donde Seguridad del Estado lo lleva a la posta médica del distrito punteño, en donde no recibe la atención médica, ya de que esta posta médica solamente trabaja 12 horas. A las 8 de la noche ya todos se retiran de la posta médica. Al no recibir la atención médica, es derivado inmediatamente en la mixta camioneta hacia la ciudad de Moyendo, al hospital Manuel de Torres Muñoz. Es ahí, en ese transcurso, que son aproximadamente entre 40 a 50 minutos, lamentablemente fallece y llega sin signos vitales al hospital Manuel de Torres Muñoz. Lo que sorprende es, o sea, estaba cerrado el centro de salud, pero no había, o sea, la información que se ha transmitido, que ha circulado esta mañana, es que había una ambulancia, pero no había chofer. O sea, que no había cómo trasladarlo, sino en el mismo vehículo en que lo llevaron hasta el centro de salud. Efectivamente, Nicolás, lo que sucede en la provincia de Islay, y tú debes ser muy conocedor de ello, porque has visitado en algún momento el Valle de Tambo, los cinco distritos de la provincia de Islay, si bien cuentan con postas médicas y dos distritos con hospitales nuevos, centros de salud nuevos, que recién han sido inaugurados por el gobierno regional de Arequipa, a cargo del señor Rubén Sánchez, y el ministro de Salud, que han estado presentes en estas inauguraciones. No hay especialistas médicos, no hay médicos completos. Siempre hemos cumplido de esta carencia. Las plazas que vienen a ser entre 40 o 50 médicos que cubren los hospitales o las postas médicas del centro de salud de la provincia de Islay, solamente hay, de los 40 que deberían de ver, solamente hay 13 o hay 15. No están las plazas completas. Y es por eso que estos centros de salud solamente atienden 12 horas por falta de médicos. Ahora, ¿no había desfibrilador? O sea, ¿no había cómo...? O sea, este tema de la ambulancia, por ejemplo, porque se supone que si tú tienes una ambulancia para atender la emergencia, una de las emergencias es muy común, es la de los paros cardiorrespiratorios, ¿no es cierto? Y el primer instrumento para atenderlo es un desfibrilador. O sea, ¿qué...? Estas ambulancias, sabemos de que hay ambulancias, y hay ambulancias, hay ambulancias equipadas, y hay ambulancias que solamente están en los diferentes distritos para traslados, solo para traslados. En el caso de Punta de Bombón, es una ambulancia de traslados, que si bien está a cargo del MUNSA, esta tendría que tener un chofer, y tiene que tener un chofer, pero el chofer, en muchas municipalidades, hacen convenios con las municipalidades, los centros de salud, para que el chofer sea un personal de la municipalidad, ¿no? Un serenazgo en algunos casos. Entonces, cuando ocurre alguna emergencia, tiene que unicar al conductor para que recién pueda manejar la ambulancia y puedan trasladar al paciente. Eso es lo que ha pasado en Punta de Bombón, que no había el conductor de la ambulancia, y es por eso que el personal de seguridad del Estado toma la decisión de traerlo inmediatamente al hospital Manuel de Torres Nero.